Estamos hablando de la gente de Fomento, de Argentino Juvenil y también de Forever, que tienen que ver con el Sub-13. Son los tres equipos que nos representarán. Recordemos que también Everton fue invitado, pero finalmente no estará el decano participando. Sí lo harán estos tres clubes a quienes recibimos hoy para ver cómo es la preparación, también cómo recibieron la noticia. Comienzo por Fomento, primero agradeciéndole a todos igualmente por venir. Estamos con Santiago Ruiz de los Llanos, uno de los entrenadores, también con Carlos González. Bueno, Santiago, igualmente empiezo por vos, para ver primero, como decíamos recién, las sensaciones. Quizás le llamó un poco la atención o fue rápida la noticia de tener que participar o quizás lo venían manejando. Contanos cómo fue el momento de enterarse que una vez campeones también tenían la posibilidad de representar a La Plata. Sí, buenas tardes. La verdad que fue una linda noticia para nosotros. No la veníamos esperando. Sinceramente no sabíamos nada. Fue de golpe, pero bueno, para nosotros una sensación hermosa. O sea, participar de un torneo regional para La Plata, con el club del cual uno trabaja y uno se desempeña. Entonces fue una buena noticia y estamos felices de poder participar. Enseguida dijimos que sí y acá estamos. Carlos, te pregunto a vos, me dijo él, Santiago recién, que la noticia fue un poco rápida. ¿Cómo pusieron manos a la obra para empezar a preparar al equipo? Que de todas maneras debe jugar bien porque ha sido campeón, pero también ahora tienen otro compromiso y otro desafío importante. ¿Cómo lo tomaron los chicos y cómo se están preparando? Hola, sí, seguro. Bueno, la preparación no se va a modificar con relación a lo que vinimos haciendo durante el año en cuanto al entrenamiento, a la preparación de los chicos. Quiero destacar también que la alegría más grande es por los chicos, más que nosotros. Si bien es una alegría participar de un torneo que veremos la importancia que tiene una vez que ya estemos jugándolo, pero sobre todo por la felicidad de la cara de los chicos cuando se lo transmitimos a ellos. Cuando vino el presidente del club, que fue un día previo a un partido que íbamos a jugar y nos transmitió a nosotros que más o menos estábamos al tanto y a los chicos que se enteraron ese día. Sí, muy linda, es una linda cosa. Hernán Vicente, también por parte de Argentino Juvenil, gracias también por venir. En el caso de ustedes, hicieron un buen torneo, no alcanzó para ser campeón, pero imagino que en los juveniles lo más importante también pasa por la formación. De todas maneras, ahora tienen un gran desafío, como les decía recién a ellos. Contanos cómo tomaron ustedes la noticia y también cómo se preparan estos días. Bueno, buenas tardes. Sí, la verdad que una alegría muy grande jugar este torneo. Imaginate el entusiasmo que tienen los chicos. Ellos ya, con la edad que tienen, ya están entusiasmados con jugar ya el torneo local. Todos los fines de semana esperando el momento de jugar. Así que poder hacer un viaje con sus amigos, cambiar un poco de ámbito del lugar donde juegan siempre, conocer otra ciudad, bueno, y todo lo que genera eso, están bastante revolucionados y contentos los chicos. Así que bueno, con expectativas, sí. También está con nosotros Elías Mesa por parte de Forever, en este caso campeones en la segunda categoría. Elías, también gracias por venir. ¿Cómo se preparan en estos días? Seguramente en un ratito creo que todos igual entrenan. Contanos cómo lo tomaron los chicos, cómo están viviendo estos momentos pensando en este certamen. Primero, buenas tardes. A ver, en un primer momento estaba medio difícil jugar por el tema de los costos y demás, pero bueno, con la ayuda de los padres y el consentimiento de ellos, bueno, se pudo dar esta participación. Es un orgullo para los chicos y nada, más que nada estábamos complicados por el tema de la cancha de once, porque en sí tenemos un plantel corto, que tenemos quince jugadores, pero doce de ellos participan en cancha de once. Y once en un mismo club. Once chicos en un mismo club. Entonces también hay que coordinar con ese club, digamos, que nos está dando once chicos para jugar. Bien, en el caso de ustedes también son una dupla, estás con Gabriel. Contanos un poquito cómo es el trabajo con él y también con los chicos en el día a día, porque estuvieron un año largo o varios meses en realidad de trabajo ya. Bueno, nosotros, bueno, el cuerpo técnico está compuesto por un preparador físico que es Carlitos Migueles. Bueno, y hacemos dupla desde hace más o menos siete años con Gabriel de Gorburu. Esto viene de cancha de siete en trabajo de formación y sentido de pertenencia en el club, hacia el club. Y bueno, nuestro trabajo entrenamos por semana mínimo tres veces hasta cuatro. Y ahora los fines de semana también. Si los chicos no juegan los sábados, lo estamos preparando si llueve bajo techo en la cancha de cinco que tiene la sede. Así que no, prácticamente no hemos perdido ningún día de entrenamiento con la lluvia. Santiago, te pregunto por cómo juega Fomento, cuáles son las principales características del equipo que ustedes dirigen. Y también si le dirán algo diferente para hacer en esta representación, también se chocarán con distintos equipos y de otros lados, pero ¿le dijeron algo con respecto a eso o la manera de jugar intentará ser la misma? No, no, intentaremos ser lo mismo. O sea, sacarle la presión a los chicos es lo fundamental para nosotros, porque más allá de que es una competencia, es un torneo que hay que ganar, que se juega para ganar siempre. Nosotros tratamos con Carlos y bueno, con Santi, que es mi hijo que está con nosotros y casi todo el club, o sea, todo el club se maneja de la misma forma tratando de priorizar a los chicos, o sea, priorizar no solamente el juego, sino que también el tema de la tranquilidad en la cancha, la tranquilidad en los partidos, de no ponerle tanta presión para ganar sí o sí. O sea, sabemos que hay que ganar, jugamos para ganar, fuimos campeones esta vez, pero siempre pensando en ellos más que nada en la parte de la cabeza del chico, no tratando de exigirle tanto. Pero sí, el juego va a ser el mismo, estamos tratando de tener un plantel un poco más largo también para poder afrontar los dos torneos, porque también es importante este torneo que viene, nosotros también queremos pelearlo también, así que la idea es ir por los dos torneos. Después veremos qué es lo que pasa, pero bueno, en ese sentido seguiremos trabajando igual como lo hacemos en todo el club. Hernán, también un poco la línea que a veces baja la liga y si no también, en cada club quizás cambia un poco, pero la idea, me parece, en juveniles siempre es apostar a la formación y también a la creación de un buen grupo. Imagino que así también llegan igualmente los logros, pero ¿cómo lo manejan ustedes? ¿Cuál es la prioridad también a la hora de dirigir a chicos jóvenes, muy jóvenes todavía, y teniendo también participación importante de por medio? Sí, viste que, bueno, el fútbol, como sabemos todos, es un deporte competitivo, pero bueno, a esta edad también importa mucho lo que es la formación, los trabajos de base que ya empezaron en el fútbol infantil, pero que todavía siguen, ¿no? Con lo que es cómo los chicos pueden ir mejorando, ya ir encontrando su puesto en forma más cercana al lugar que quieren ocupar en la cancha, así que bueno, nosotros en el club sí nos dan mucha libertad para trabajar y bueno, y siempre, como comentaba acá el compañero, tratando de no presionar a los chicos, que sepan que es un deporte, bueno, que terminó el partido y ya estamos con el rival, teniendo una buena relación, un buen contacto, que lo importante es formarse y que van a jugar muchos años al fútbol y que lo bueno es que tengan esa base y que estén bien formados. Y aparte, como decís vos, que el tema de esos grupos donde ellos van a tener sus amigos y bueno, la pertenencia al club, la verdad que la liga en ese sentido trabaja bien y creo que todos los clubes están trabajando bastante, en forma bastante parecida, ¿no? Hernán, ¿cómo se hace para los juveniles inculcarle una idea de juego teniendo en cuenta que cuando son chicos generalmente eligen las posiciones en las que prefieren jugar? Sí, la verdad, bueno, viste que los chicos ahora saben bastante de posiciones de juego porque con el tema de la play y todas las formaciones arman sus equipos, están bastante bien ubicados en la parte táctica también, aunque no solamente hay que cargar en eso, pero se van haciendo pequeños cambios de cómo pueden ir jugando ellos con cuatro defensores, con alguna forma distinta, con un poco un juego más ofensivo o depende del momento del partido. Ellos son muy receptivos los chicos y van tomando todo lo que uno le va diciendo. Les quería preguntar por si estuvieron ya viendo un poco de lo que van a ser los rivales, quizás algunos son conocidos, otros no tanto, en líneas generales son de la región, eso es lo bueno, pero también habrá viajes de por medio, ¿vieron algo de los rivales a enfrentarse o todavía es muy pronto? No, en lo particular no. ¿O lo van a hacer? No, mira, yo comparto mucho lo que están hablando los chicos, no los chicos, sino los muchachos, si no comparto con los jugadores chiquitos. Claro. Yo creo que no es tan importante tampoco a esta edad saber tanto sobre el otro equipo. Claro. La sensación de que si nosotros lo que intentamos es que se diviertan y que jueguen, independientemente de que queremos ganar, como cualquier persona que hace deporte, meterle la presión de ver el otro equipo. Sería un poco contradictorio. Una de las premisas que yo tuve con Santiago, yo me sumé este año al Centro del Fomento, y una de las premisas que yo tuve es precisamente eso, tratar de jugar, de jugar al fútbol, de dejar de ver que chicos de 12 y 13 años son presionados, gritados, para nada comparto esa historia. Quiero ganar, quiero ser campeón, festejé mucho campeonato, me abracé con los chicos el día que salimos campeones, pero a partir del juego, a partir de divertirnos, a partir de que los chicos y nosotros seamos felices haciendo lo que hacemos. Ese es un gran debate que igual hay, la presión que se le mete a los chicos, muchas veces por parte de los pares, me parece que igualmente estaremos todos de acuerdo en que está mal, pero ¿cómo se maneja eso en los clubes donde están ustedes? Porque a veces se ve eso, mucha exigencia por parte de las familias, otros por suerte los liberan y entienden al fútbol como un juego más a esa edad, pero a veces quizás son situaciones inmanejables. A nosotros nos pasó en Fomento este año, y el año pasado que venimos, antes de empezar el torneo hacemos una nota que hacemos firmar a todos los padres, hacemos una reunión cada categoría con todos los padres y hablamos del tema este. Es fundamental para nosotros que el padre participe, pero desde el aliento, desde el grito, desde la pelea, no es fácil porque no se puede estar en la cabeza de cada persona, pero bueno, nosotros intentamos que desde este año ya pusimos sanciones para padres que tienen un mal comportamiento, ya sea en la cancha nuestra o en la cancha de visitantes. Es un tema muy difícil de manejar porque a veces uno no se puede meter en la cabeza de cada persona, pero siempre estamos tratando de, como somos muchos en el club, en Fomento somos 20 personas y siempre estamos en la jornada, tratamos de estar casi todos. Hay otra gente que está más que nosotros, nosotros somos de los que menos participamos porque es una cuestión de tiempo, hay chicos más jóvenes que están más tiempo en el club y constantemente están apoyando y compartiendo. Una vez me tocó que estuviste allá en la cancha viendo que puede haber algún disturbio, o alguna pelea o algo entre padres, o entre padres y referí o referí, y bueno, entonces participar y tratar de frenar esa agresión que hay siempre. O sea, es fundamental para nosotros que no pase eso. Estamos trabajando en eso, empezamos a trabajar hace dos años con eso, de un proyecto que viene de Fomento de hace 6, 7 años atrás, que arrancamos con un grupo de técnicos que están ahora también, entonces tratamos de llevar una línea en ese sentido. No queremos que se nos suspendan los partidos, no queremos que los chicos sientan eso, porque es fundamental también. Una vez que con los padres empiezan a pelear, a discutir, y el pibe es el que siente, el que ve eso, y al que más le afecta. Al que más le afecta es al chico, al ver al padre de él gritar, al ver al padre de él pelearse con alguien, eso es malísimo para el deporte y para los chicos es fundamental. Elías, ¿cómo lo ven ustedes en Forever? ¿Trabajan también contra esta problemática, contra alguna otra? Porque a veces, bueno, cuando se trata de chicos, surgen este tipo de cuestiones y son realmente negativas. Mira, en este año y medio que llevamos en cancha de 11, prácticamente no tuvimos problemas. En todo caso que surjan, tenemos dos coordinadores, los cuales se le acercan a los padres, a intentar calmarlos si sucede algo, pero nunca hemos tenido un episodio de violencia, ni algo por el estilo, gracias a Dios, porque más allá de querer ganar, la idea es que los chicos se diviertan, que se vayan formando, también el fútbol lo forma como persona, porque se le inculca el tema del estudio, por parte nuestra fundamental, intentamos trabajar en eso, o sea, decirle a los nenes, de que estudien y demás, y si el padre muchas veces, a ver, dicen, hablen con los chicos por el tema del estudio y demás, creo que los padres, si te exigen eso, o te piden ese favor, tienen que dar el ejemplo. Gracias a Dios, los padres de nuestra división, no hemos tenido prácticamente problemas. Hernán, ¿cómo ven esta situación en el argentino juvenil, y cómo se maneja una categoría novena, teniendo en cuenta que recién sale también de ser infantil, y que de a poquito se va metiendo en el fútbol juvenil, ¿cuáles son los mayores inconvenientes que pueden tener, o también lindos desafíos para poder ayudar a los chicos? Sí, nosotros lo que vemos, en relación a la situación con los padres, por lo menos en el club o en la categoría que estoy yo, la situación es muy buena, no hemos tenido grandes problemas, así que en ese sentido estamos tranquilos. Estamos como en un momento donde pasan de ser fútbol infantil a un fútbol juvenil, donde se le tiene que dar, o sea, yo digo, no hay que exigir a los chicos en cosas que no pueden hacer, o gritarlos, o pasarlos, pero sí les gusta a los chicos que los exijan ya físicamente, hacer trabajos más largos, compiten entre ellos físicamente, en tareas de velocidad, bueno, ustedes harán lo mismo, y creo que hay que inculcarle ese gusto, ese sentido por el entrenamiento, esa rutina, esa regularidad, que es lo que hace que después ellos puedan seguir jugando un poquito más arriba, porque tienen una cultura de entrenarse, de no faltar, de toda esa justificación, de sentirse comprometidos con el grupo, con el club, bueno, eso creo que es lo importante cuando están arrancando en esta etapa juvenil, es ir involucrándolos en su compromiso de que forman un grupo, y que le tienen que responder a ese grupo y al club, ¿no? Un poquito es esa la idea. Carlos, hablábamos recién de algunos viajes que van a tener, algunos más cortos, otros más largos, pero ¿han podido ver al grupo ya después de esta noticia? Imagino que sí, porque ya fue hace algunos días, pero ¿qué les han contado los chicos sobre esta experiencia que van a tener? Finalmente no fue una selección, sino que se hace con equipos, lo bueno es que en el caso de ustedes, que son equipos que ya están formados, pueden representar quizás un poco mejor que lo que hubiera sido formar una selección, bueno, se decidió esto, ¿cómo lo tomó el grupo? ¿Cómo ves a los chicos? Teniendo en cuenta que van a poder jugar más al fútbol, representando a la liga, pero además tendrán otras vivencias que todavía no han tenido, quizás. Sí, y están muy ansiosos y preguntan, en los entrenamientos nos están permanentemente consultando, nos consultaron hasta en cosas que ni siquiera sabíamos nosotros todavía. Claro, están ansiosos. Sí, están ansiosos, sí. Santiago, en tu caso vemos que está el otro Santiago, ¿cómo es? todavía no le vamos a preguntar porque así se va preparando, pero te pregunto a vos, él se está incorporando a poquito, bueno, ¿en qué parte va a trabajar o cuál es la idea? Pero aparte, ¿qué significa para vos poder tener a tu hijo en un club que imagino que quiere? No sé si son nichas, si desde chicos están, pero contanos un poco la historia con tu hijo y también tu historia en Fomento. Bueno, mirá, nosotros, yo tengo la suerte de vivir a 30 metros del club, o sea que salgo y cruzo la calle y abro la puerta a mi casa y está el club frente, empezamos con él y empezó a jugar al fútbol de infantiles, yo entré como padre acompañante, como entró seguramente muchos. ¿Era de los que apoyaban? entraba como padre acompañante y siempre acompañando, acompañando, terminé dirigiendo una categoría más chica, no quise dirigirla a él porque bueno, ya me había pasado dirigirla en San Lorenzo, donde estuve con el más chico, con el más grande y dije nunca más un padre dirigir un hijo, en mi caso, hay mucho que hacer, pero yo en ese momento dije que no, no era lo que creía conveniente y con él empecé a llevarlo al club y con, no sé, de los 6, 7 años, 8 años y ahí que estoy en Fomento, a los 2 o 3 años que jugó, empecé como a dirigir en las infantiles, dirigí todas las infantiles y después pasé a cancha de 11 hace 6, 7 años atrás, también como ayudante, siempre estuve casi como ayudante, siempre va, y esta vez, este año se abrió la posibilidad, bueno, Carlos es un compañero, un amigo va, entonces, este compañero de teatro iba a decir, pero no quiere que digamos que hacíamos teatro juntos, pero bueno, hacíamos teatro juntos, entonces un día como a él le gusta el fútbol, siempre hablando en las charlas, ahí me decía que es bueno dirigir, que se yo, y bueno, lo invité a dirigir y bueno, y vino a dirigir conmigo, y Santi se subió a principio de año también, a nuestra locura de estar tres veces por semana, más los sábados. ¿Tegrante de cuarta puede ser? Sí, juega al fútbol, cuarta. Muy bien, entonces, todos partes del fomento. Sí, sí, como jugador. ¿Y qué posición? Delantero. Muy bien, Carlos, bueno, sabemos que haces teatro, o que hacías, que llegaste hace poquito, y no, pero es un dato de contexto, ¿hace poquito llegaste a fomento? ¿Habías estado en otro club de la liga? mi formación futbolística no es de clubes de la liga, yo jugué en uno de los dos equipos de acá de La Plata, y después de muchos años... En estudiante, me parece. Sí, jugué en estudiante. Y, bueno, que se van a enojar, se van a enojar mi sobrino, por ejemplo, que es hincha de gimnasio, no quiere que lo diga. Bueno, fue un paso profesional. Y después de muchísimo tiempo que me alejé del fútbol, este año, gracias a Santiago, volví. Y, bueno, es una linda experiencia. Volví a sentir algunas sensaciones que había sentido hace muchos años. Es muy lindo el fútbol, hay muchas cosas dentro del vestuario, que no se viven, no se sienten si no se está ahí. Los chicos lo deben entender. Sí, y es importante para nosotros, Carlos, porque es una buena persona, y lo que transmite a los chicos está bueno, o sea, nos ayuda un montón. Y déjame aclarar que, para mí, no lo dije, vos me preguntaste una de las preguntas, fue lo de Santi, para mí es un orgullo estar con él. O sea, me pone muy contento, porque, bueno, es mi hijo, y estar conmigo y acompañándome en todo sentido, te hace poner feliz, la verdad que muy feliz. Bueno, en un ratito le vamos a consultar a él que siente. Elías, te pregunto a vos por tu historia con Forever, por tu historia con otros clubes, cuál ha sido tu trayectoria, ahora estás como entrenador, pero, ¿dónde estuviste antes? Como director técnico arranqué en el año 2011, en lo que ahora, bueno, es Forever Cancha 7, era el Club América, bueno, arrancamos con la 2004, cuando tuvimos, se nos dio el campeonato ahí, y, bueno, me tocó, di un paso al costado por el tema de que mi nene es de 2005, y, y decidí participar en lo que es el Club Barrio, que es Catela, fui dirigir Catela, los torneos de verano, bueno, y después terminé recalando en 12 de septiembre, Cancha 7 también, ya con la 2005, y, y bueno, después me, me llamaron, me invitaron a participar de, de lo que era ya Forever, América había pasado a mano de Forever, o sea, se unificaron, a dar una mano, y bueno, cuando no me daban los tiempos, iba y daba una mano, los nene en Cancha 7 entrenaban dos veces, y iba un día a la semana, a dar una mano, para, en los entrenamientos, y bueno, y cuando vino este pasaje de Cancha de Once, eh, lo invitaron a seguir, y bueno, tratamos de acomodar los, los tiempos para, digamos, para afrontar esta locura, digamos, para mí en un principio era una locura, porque, es muy distinto la Cancha de Once, con 7, requiere más tiempo, eh, a ver, cambia también el trato con los chicos, a ver, porque te vienen chicos de afuera, ya no, no, no tenés el, el mismo grupo de hace, cuatro o cinco años, y no se integran otras personas, y, y es difícil, se hace difícil, pero bueno, los pudimos sobrellevar el año pasado, y, y, ahora también, incluso, se integran algunos chicos, de, hemos terminado jugando este campeonato, con, con un nene 2005, y, y nada, se armó un lindo grupo, y, eso es la primordial, pero, se hace difícil trabajar, así que, todo eso es, empecé en el fútbol, en el fútbol 7, digamos. Muy bien, Hernán, te pregunto a vos, por tu etapa en argentino juvenil de ahora, pero también por lo anterior, y, por qué significa también ser entrenador de chicos jóvenes todavía, en líneas generales, cómo lo vivís vos. Bueno, yo, yo empecé a jugar al fútbol en la otra vereda de, de, Carlos, tenemos dos ex platenses, equipos platenses. Sí, yo hice inferiores en gimnasia, bueno, hasta el momento de, de firmar contrato, que es donde se pone difícil, y, bueno, después tuve la suerte, cuando me fui de gimnasia, de encontrar un, un club espectacular, como es Everton, eh, tuve, jugué unos cuantos años en Everton, eh, bueno, con mucha gente que está ahora en Everton, con Marcelo Mazzacane, con, bueno, el próspero Gonzalo Uranga, Gustavo Bianco, eh, el negro Michael, varios históricos. Exactamente, bueno, la verdad que fue un, tengo unos recuerdos espectaculares de ese, de esa época, el técnico nuestro era Carlos Esparvieri, y, y bueno, eh, la pasé muy bien como jugador, y después empezó, en un, unos años después, Gustavo Bianco empezó a dirigir en Everton, yo soy muy amigo de él, y, 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 me llamó para que, si podía estar un, darle una manito, bueno, estuve laburando un poquito con él, en la, en las categorías, en el cuerpo técnico, dirigí algún año reserva con él, este, lo, bueno, aprendí muchísimo, con ellos, con Hernán Bersesi, con un grupo muy lindo que tiene Everton, después tuve, una mudanza para el otro lado de la ciudad, este, el nene mío empezó a jugar más o menos como el caso de ellos, en Argentinos Juvenil, que estábamos muy cerca de mi casa, y de a poquito, bueno, eh, un día el coordinador, que es, que es Coqui, también me propuso, más o menos estábamos todos en la misma situación, como, los padres que más o menos estaban interesados en el tema, meternos un poquito más, y bueno, eh, uno lo piensa, pero bueno, eh, siempre es, dedicar un poco más de tiempo, sacarle tiempo a otras cosas, pero tiene cosas muy lindas, eh, tiene todo lo que es el tema de, de que uno ve que los chicos por ahí van tomando algunas cosas de lo que le dice, que van progresando, bueno, y esa es la parte realmente positiva y linda de esto, y por eso lo seguimos haciendo, ¿sí? Eh, te iba, un minutito, te quería decir una cosita más, porque si no, quería nombrar los colaboradores también que están con nosotros en el cuerpo técnico, que son bárbaros, que son, eh, Adrián Morinico, Juanjo Jiménez, y, eh, ahora se, se sumó nuevamente, eh, Luciano Zipola, que también a dirigir el año pasado, y había hecho un trabajo muy bueno en el equipo, así que todo ese grupo, estamos, eh, con mucha expectativa para, para lo que viene, eh. Santiago, ¿cómo se lidia con el tema educacional de los chicos, teniendo en cuenta que en muchas etapas, en muchos chicos les gusta más el fútbol, y por, por, en algunos casos, intentan o tienden a descuidarlo, lo que es, eh, la secundaria o el colegio? Mira, casualmente es una pregunta que justo para esta, para esta época de, del año, eh, se complica porque, eh, los chicos, eh, por ahí empiezan a faltar, viste, empiezan a, a justificar siempre el tema del colegio, para nosotros es fundamental que vayan al colegio, es, primero, eh, que nada, o sea, nosotros queremos que, que el fútbol, si es una competencia, de un deporte, también es un tema de que, eh, inculcarle valores a los chicos, eh, entonces uno le enseña, eh, muchas cosas, el respeto, el compromiso, la responsabilidad, todos los valores que, que uno cree que, que es, eh, que, que está primero el colegio, primero la, la educación, eh, que le puedan dar a los padres, y el deporte acompaña, siempre es, es bueno que un, que un chico salga de la casa, o salga de la calle, y haga un deporte, eh, para, para, para su vida, para, para la salud, para, para la cabeza, para, para, para conocer amigos, para hacerse, de, 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 de conocido, de, de, de hacer un deporte que le va a servir para, para, para futuro, o sea, eh, es fundamental para nosotros que, que la educación esté primero, y después, bueno, sí, como te dije recién, este, acompañamos nosotros con, con los valores que le tratamos de formar, con todo el grupo, porque la verdad que eso también, ya que lo nombró él, nosotros, eh, tenemos un grupo de gente que, que labura mucho, y labura, laburamos todo, todo al mismo, al mismo ritmo, tratamos de hacer algo, desde prenovena, hasta, cuarta, que en este caso que, que está Augusto, y, y que es un chico que arrancó con nosotros en juveniles, eh, que tratamos de hacer lo mismo, o sea, los centramientos, los, los, los armamos a principio de año, toda la planificación de todo el año, de los horarios, los tiempos, todo lo hacemos entre, entre todos, y eso para nosotros es, es muy bueno, y creo que estamos haciendo un trabajo, como dijo él también hoy, este, para que los chicos sientan el club, y tengan el sentido de pertenencia, así, bueno, esto es fomento, esto es mío, yo soy dueño del club, porque en realidad son ellos los que forman el club después, eh, en el día de mañana, entonces, bueno, en ese caso estamos muy, muy contentos por eso también. Hablamos de la formación de los chicos, los, eh, convoco ahora a hablar sobre la formación de ustedes, porque también hay algunas capacitaciones, algunas mencionamos hoy en el principio del programa, pero también está el curso de técnicos, por ejemplo, eh, no sé si en el caso de ustedes tuvieron la posibilidad, eh, de hacerlo, o, o piensan hacerlo, y también, bueno, preguntarles por la importancia que puede tener dentro de lo que es el fútbol juvenil de la liga, que, que se formen también los entrenadores, y, y bueno, saber un poquito más cada día. Santiago está, que está concurriendo ahora, yo no lo hice, este, y, bueno, y me parece muy importante la capacitación, este, es muy bueno. ¿Me cargan por ser chiquita o no? No, nada, no, no, eso es importante. Eh, me, a mí me sorprendió, lo quiero, lo quiero aclarar porque viene a colación de lo que decía Santiago, a mí me sorprendió la forma y el modo que se maneja fomento, este, en cuanto a todos los coordinadores de las divisiones, este, la, la manera, cuando yo llegué a principios de año, me invitaron a cenar, y vi la forma en que todos se escuchaban, yo no lo había habido en, en, en el fútbol hasta ese día, este, sí, es, pero con un respeto que creo que eso después pasa a la cancha los domingos, es importantísimo también el tema cultural. Muy bien, Elías, ¿alguna opinión sobre el tema? ¿Hiciste el curso vos o querés hacerlo o no querés saber nada? No, 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 lo quiero hacer, eh, incluso creo que comienza el nuevo curso, el cuatro, así que, bueno, ya me inscribieron, el coordinador nuestro, de una manera media obligada, porque los tiempos no nos dan. Aclaremos que es obligatorio para ingresar a la cancha. Pero, eh, la idea es, aprender más, eh, a ver lo que está relacionado con los chicos, más allá de, que es, no sé, cómo se manejarán dentro del curso, pero la idea es aprender más, porque yo siempre digo que los chicos, es un estado de ánimo, hoy están bien, mañana están mal, y, y cómo manejar ciertas situaciones, aprender de otras personas, en mi caso yo tengo, treinta y dos años, y, me gustaría, escuchar a otras personas, eh, mayores, que tengan más experiencia que yo, de cómo, eh, afrontar distintas situaciones, como, como se hablaba hace un ratito del tema de estudio, o, otras, otras problemáticas, eh, lo único, ahora volviendo a lo que es curso de técnico, el único curso que tengo hecho es el, de Sleafi, que, 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 te obligan ahí, también a hacer lo que es el curso, porque si no, te dejan ingresar a la cancha, y bueno, el año pasado quise hacer el de AFA, pero por temas de costo, se me hizo imposible, es muy costoso, afrontar, por mes, la cuota, así que, nada, ahora voy a aprovechar el curso de la liga, y, y, hay que tomar todas las herramientas que te brindan, eh, los profesores. Hernán, eh, algo para decir al respecto, no sé si en tu caso pudiste hacer el curso, este, otro. Te digo, no, todavía no lo hice, me propusieron del club hacerlo, pero, justo, en esta parte del año, los días lunes no podía, pero seguramente que el año que viene, lo haga, en la primera parte del año, lo tengo ganas de hacerlo, sí. Muy bien, invitamos a Santiago Junior, a, a decir algunas palabras, eh, un saludo, querés mandar a tus compañeros de cuarta, aunque sea, no, pero hablá acá, no, no, tiene vergüenza, bueno, igualmente, lo importante es que hables en la cancha, y es también como ahora parte del cuerpo técnico, eh, le dejo los últimos minutos, algo dijeron de, de agradecimientos, de personas que quieren nombrar, pero si quieren hacerlo nuevamente, o agregar algo, a lo que hemos charlado, tienen también estos minutos, empezamos por fomento. Bueno, eh, eh, sí, no, con, terminando el tema del curso, está bueno que lo hagan, yo lo hice, lo hice el año pasado, sí, lo hice el año, el año pasado, lo hice este año también, la primera parte, que, porque bueno, fuimos con Santi también, lo hizo también conmigo, y ahora se, se abre de nuevo la segunda, la segunda etapa de este año. ¿Vas a ir también a ese? No. Voy a ir el lunes, este lunes hay que ir a una capacitación de, de todo el día, en Everton y en Crifo, así que vamos a ir la mayoría de, de los chicos del club, pero está bueno, está bueno, sirve, eh, uno aprende constantemente, hoy por hoy, aprendes en, en, tanto en los cursos, como en internet, o sea, claro, entrás en internet, y después en la práctica también. Está todo en Google, o sea, no hay, no hay muchas, muchas cosas, pero hay que, hay que instruirse un poco, y tratar de, de aprender un poco más, como para ver, como, como, qué hacer con los chicos, y cómo manejarse. Bueno, con respecto al. Les digo de saludos y eso también, porque aparte fueron campeones, y bueno, no los hemos tenido acá, capaz que quieren dedicarle el triunfo, el logro a alguien. Sí, principalmente a los chicos, a los chicos de, a la categoría, y a los chicos del club. Para nosotros, como dijo Carlos hoy, verle la cara de felicidad a ellos, cuando, cuando salimos campeones, no, no tiene nombre. Para nosotros, uno que trabaja, para la felicidad de los chicos, ver la felicidad en ese momento, y de los padres que, que acompañan, como dijo él también, la categoría nuestra, yo dije hoy, del tema, nunca tuvimos un problema, nunca tuvimos un problema. Y después de todo el club, de todos los chicos, de todos los, de todos los entrenadores, de todos, porque desde Augusto, pasando por, por los chicos que se incorporaron ahora, este, Néstor, que es el coordinador que, de Nuestro, Lucas, Maxi, no sé, Walter, los Catena, que son, que son una, una secta. Después están, este, Jean Pierre, y también, los dos Jean Pierre, hay muchos chicos que están participando, los chicos Suelsu, que también salió campeón de la, de la 2001, que tuvieron varias categorías, consagrados. O sea, nos consagramos un montón de veces. Pará que tú te quieres decir algo. Se nos va. Carlos. yo, en principio le agradezco, a Fomento, al Club Fomento, que me abrió la puerta, y me permitió, brindar al fútbol, lo que algún día, el fútbol a mí me había dado. Este, eso para mí fue muy importante. Y ya que, nosotros somos muy a matar, muy a matar. Sí. Entonces, no tenemos la posibilidad de dedicárselo a mi mamá, ¿viste? Que cuando, como todo el día, yo se lo dedico. A mi esposa, y a mi esposa también. Claro, yo se lo dedico, y sobre todo, este, a mi señora, y a mi hermano, y a mi sobrino, que me han acompañado, en cuantas canchas jugamos, durante todo el año. Eso es una cosa muy linda, la compañía de, de la familia. Así como a los chicos, acompañan a su familia, que a nosotros también, nuestra familia, nos acompañe y apoya, es muy importante. Te vas a hacer retargo a mi esposa, que me abancan siempre los fines de semana. Felicite a guardar. Claro, bueno, eso creo que para todos nosotros, y a nuestra edad, que tenemos otras actividades, está muy bueno. Ah, y a ustedes, muchas gracias por habernos invitado. gracias a ustedes. Hernán, saludos, palabras finales. Bueno, sí, reitero el agradecimiento a la gente del club, a la subcomisión de fútbol, a la gente que, que trabaja muchísimo, a Lucho, bueno, a todos, a Coqui, que fue el que me, me llamó para ver si quería empezar, a colaborar, y bueno, a la familia también, porque le sacamos un poco de tiempo a ellos, nosotros coincidimos, me pasa algo parecido a lo de él, que coincido con mi hijo, que juega, y estamos, es una forma de compartir otra cosa con él, este, y bueno, y a ustedes, por darle difusión a todo este tipo de actividades, que la verdad que son, aparte de deportivas, formativas, así que bueno, muchas gracias por la invitación. Dale, cerramos con Elías, por parte de Forever, también con algún saludito final. Sí, más que nada, agradecerles a los jugadores, a los chicos, porque, si no estuvieran ellos, no existirían, digamos, los clubes, son, son fundamentales ellos, y bueno, después viene, el club, el club que, en mi caso, y en el caso de Gabriel, de Carlito, que nos abrió la puerta para trabajar, a los padres, que lo dejan lo más preciado de ellos, que son sus hijos, también, y fundamentalmente a la familia, porque la verdad que nos demanda mucho tiempo, lo que es, y bueno, y también me había olvidado de tres personas, que componen el grupo de trabajo, y que también están ahí al pie del cañón, que es, en ruso, que está en la liga, y, y después, el coordinador, digamos, de las divisiones mayores, pero que también interactúa con nosotros, Miguel Bauré, que, planifica también, el tema de los turnos de la cancha, y demás, y bueno, que, una persona muy importante, que a la vez que es coordinador, es veedor nuestro de cada partido, que te dice dónde mejorar, muchas veces, dónde no, dónde tuvimos los errores, que es Emiliano de Petri, que está siempre al pie del cañón, en lo que necesitemos, y, y nada, agradecerle también a mi familia, a mi esposa, fundamentalmente, y a mi nene, que me acompaña en esta locura linda, de lo que es el fútbol. Gracias Argentino Juvenil, Forever y Fomento, felicitaciones por esta nueva participación, y también, lo mejor, tanto en el torneo sub 13, como también en lo que tiene que ver con la liga aquí local.